MIKEL TUBE MIKEL TUBE Hola amigos, bienvenidos a MIKEL TUBE En el gratis de hoy vamos a jugar a ROBLOX Si lo queréis ver, no os vayáis Vamos allá Yo es la primera vez que juego, eh Prepárate Que hay que hacer, explícame Como va, abrir puertas, no? Si, es abrir puertas Que juego más fácil, no? Entonces? Vamos a hacer un mini reto Del que consiga más oro Pues gana Yo llevo 20, tu cuanto tienes? 175 Ha robado eso, eh Vale, y los scrimers Como vienen? Pues cuando la luz se apaga O sea, parpadea Es que va a venir uno y se escucha Se escucha un grito Básicamente, no? Y como haces para que no te atrape? Pues puedes usar armarios Ah, vale Y... Vale, bueno Julnico, vamos o que? Si te quedas mucho en un armario Te pilla Te gritará Te gritará? Te gritará? Que dices? El armario? Y? Madre mía O la están picando Y eso que significa? Has escuchado? No, no he escuchado nada Que significa eso? No se, son ruidos que hacen Para asustarte básicamente Si Eh, eh, eh Hola que se... Oaah! Que es eso? No lo mires! No lo mires! Que es eso? Que era eso? No, es... Estaba en un armario No lo miro Está el sal No lo mires Cuando se va eso? Que es? Nunca No se Lo acabo Lo he visto Lo acabo de deducir Por que mirando lo que ha hecho daño Vale, son unos ojos Ya se han ido los ojos He pillado un logro ahí No se Esto quizas ella... Oh, toma me echan Buenos días Está preparada para la reunión de trabajo Preparada para la reunión de trabajo Bueno, veo aquí su historial Y... Ha quemado una casa Que paso? Ah... Pues aquello fue una... Vale Necesitamos una llave Hay que abrir cajones Ves, para esto serviría en la canción Aquí, mira, tengo una llave Y cuantas puertas hay? Porque esto es abrir puertas y no parar Cien Parpadean las luces Pero será? Makan Me ha quitado el armario Me iba a meter y me lo ha quitado Si, hombre, claro Donde estas? Vale, te veo Saca el mechero, hombre Que para algo lo tienes Vale Tienes que queme esta casa también No, no, tira para delante Tira A ver, vamos por la puerta Vale, aquí esto es zona segura Si Como lo sabes No lo sabes Te lo acaban de inventar No se Vale Pues que nunca va a venir un skimmer cuando estoy aquí Hay que entrar o que... Has abierto tu la puerta? Porque se han abierto solas No No, no he abierto nada Ah, es que hay una placa de presión del Minecraft Hombre Es que vaya mecanismos, eh Venga, tira Tira tu palante para abajo que yo no me fío Mira, una palanca La activo Ahora explota todo Vale, vamos por la 15 Si, claro Como que el Minecraft Claro La reston Todo Venga, tira, tira Y esto que? Ah, esto ya me lo hice Que pasa? Que hay que hacer? Tira se... Tienes que coger los cuadros Y ponerlo uno aquí Vale Este aquí Y ese ahí Ah Y entonces abre la chimenea Toma ya 18, vamos, vamos, tira Es que me calienta el Minecraft Que? Esto es zona segura también o que? Si Yo no me fiaría Ala, 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 ala Métete en un armario ya Hay 800 armarios A ver si lo veo en el skimmer Por ahí ha pasado Lo habéis visto? Wow Ten cuidado ¿Puedo salir ya? Yo pregunto por si acaso Yo no tengo ni idea Dale, entra, entra Wow Que bonito Emotional man Eso es cuando... Cuando estás haciendo un... Si te ríes pierdes Esa cara se te pone Es verdad O cuando alguien te dice No me hace gracia Esta es tu cara Que te estás riendo por dentro Bueno, vamos pa' la gente Tira pa'lante que... Vale Vamos por la 24, eh Tu has conseguido hacer... No te veo Vale Las sombras y todo Tira ¿Tú cuál es tu récord? El mío... 25 ahora mismo ¿Ves? El mío... ¡Oh! Un skimmer Me ha mordido algo Me ha quitado un montón de vida He metido un salto que flipas ¿Qué? ¡Pero vuelve hacia atrás! ¡Vuelve hacia atrás! ¡Ah! Como me vuelvo a quitar vida me... Es que como no vas con el mechero Me ha asustado, eh Hay que buscar mechero para ti ¡Oh, skimmer! ¿Seguro? Segurísimo Vale, sí, está pasando Lo escucho, lo escucho Acaba de pasar Ya has salido Tú sales muy pronto, eh Yo no... Es que hay que hacer speedrun, ¿sabes? Pues nos estamos aplicando a mi récord ¿Cuál es tu récord? 37 37 Prende mechero Tira pa'lante Que como algo me meto un mordisco ¡Oh, skimmer! No tengo... ¡Ah, no, no, no! No es skimmer, es este ojo ¡Ah! Tiene nivel 30 Ahora es muy difícil... Encontrar... ¡Qué malo, hombre! Encontrar que... ¡Armarios! Para saber cuándo va a venir Abre, abre Dale ¿Ves? Yo me meto por si acaso Que no, que no, que han sido los ojos Vale, vale Eh... Vale Una máquina de imprenta ¿Máquina? Ah, para escribir Claro Vamos a escribir algo Vale Vamos a escribir un poema Sí Sí Y otro cuadro por aquí Vale, vamos ¿Ves que va el de...? Ahora es más difícil Sí, ahora parpadean y aparecen ojos por todos lados No lo sé ¿Aquí te quedaste tú o qué? No, una... Pero es que ahora son randoms O sea... No me tocaron a mí estos niveles Son... ¡Mira! Vale, sí, este sí que me tocó ¡Hay que correr a toda leche! ¿Qué es esto? Tú corre solo Tú corre Tú corre Tú solo corre Tú solo corre, Miguel Hay que agacharse y todo Sí Rollo parkour ¿Por dónde voy? Miguel Corre, Miguel No me ha pillado ¿Qué dices? Me ha pillado Es que yo no sé por dónde hay que ir Entonces he dado toda la vuelta Ya está Ya está ¿A ti también? No, 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 no No te ha pillado No me ha pillado No me ha pillado, no me ha pillado No me ha pillado Soy novillo Soy novillo Oye, los mapas son aleatorios, ¿no? O sea, definitivamente Vale, este es el de antes El de los ojos, ¿no? Sí, pero solo cara sin ojos Oh, mechero ¿Lo has pillado? No lo he pillado Ah, lo he pillado Ah, lo he pillado yo Te sigo, que tienes la luz Vale, vale Ahí, ya está Que se me está agotando Vale, pues encendemos esto y ya está Volvemos ¿Qué dices? Una cara Me ha mordido Esa es la que me había mordido antes Tira para arriba Sí Otra Otra Es que cuando estamos en oscuras Vale Claro, cuando estás en oscuras es eso Me ha mordido una vez Si me muerde otra, me deja tiritando Bueno, ya no, ya no tenemos Pilla mechero No tengo ¿Qué dices? Una tirita Vamos Eh Va mordido Te veo, te veo Tira, tira, tira Corre Y si escuchas un psss, no mires hacia abajo ¿Por qué? ¿Qué miro? ¿Para dónde miro? Para ningún lado O sea, cierro los ojos Eh, sí, solo que... O sea, intento avientar para arriba Una tiritita Mechero 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 Las llaves Tengo de todo Mechero a tres garras de vida Fuah Va potente Están Escrimer, escrimer, escrimer Sí Vale, ha pasado, ha pasado Tengo mechero No lo entiendo, no lo entiendo Apagalo, apagalo Que aquí no pueden venir ¿Seguro? Que como veis hay mucha luz Me pillo unas tiritas Estoy abriendo y cerrando cajones Por las tiritas solo Pues ahora me deja correr ¿Cómo? ¡Oh! ¡Marios! No escucho Vale, pasa Eh, ahora han tiritado que flipas, eh ¡Hulo! Venga Vale, vale Por aquí Sígueme Aquí tiene que ser No lo mires No lo mires No lo mires ¡Ah! Pues sí que me ha pegado El que No ha pillado, eh Lo tengo, lo tengo Tengo en un correo Me parate, corre, que viene Corre, 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 corre Ahí Ahí Tú lo corre, Miguel Yo lo miro para atrás Y ahora frente que es la derecha Derecha, sí Y esto cuando se acaba A la cuarenta y dos Por la izquierda Por la izquierda Izquierda Un lobo Aquí está corriendo ¿Qué dices? No ha pillado Ya estoy, ya estoy He muerto Ya ha salvado Me he salvado Yo he muerto Yo he acabado ya No ha pillado una mano, tío Ah, las manos esas, eh No ha pillado Espérate Que para revivir Necesito Robux Yo, yo llego a la cuarenta y cinco Y salgo No, no, espera, a ver Que tengo Robux, eh ¿Ah, sí? ¿Qué hago? Sigo Como quieras Ahora salgo tranquilo Llego a la cuarenta y cinco Mira Llego a la cincuenta A la cincuenta Que no creo Uy, estoy sin mechero Casi ya Vale, estoy concentradísimo Cuarenta y nueve Ya llego a la cincuenta Olé Cincuenta Olé Oló, qué guapo Una puerta rara Oló, oló, oló Lo que hay ahí Oló, 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 oló Lo que hay ahí Oló Lo que hay aquí ¿Y este juego? No, me ha pillado Ya estoy, he perdido, he perdido Hola, ¿y esto? Bueno amigos, hasta aquí el gameplay de hoy de Roblox Hemos llegado hasta el nivel 50 Y dejar un montón de likes si queréis que intentemos llegar al 100 Que yo creo que va a ser imposible Pero dejar un montón de likes No olvidéis darle a like, hazme gusta y a compartir Adiós, adiós Adiós